Ayer la conocí, hoy siento que la quiero, me enamoró su boca, sus ojos, su pelo, y me le quedé mirando. Ella se dio cuenta y me miró, con eso estuve toda la noche soñando. Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar. Qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, el que en especial me hace suspirar. En la disco la veo, mujer maravilla, como brilla hasta que estilla, chiquilla cuando baila ceguilla, ella es de las gay, antes muerta que sencilla, antes muerta que sencilla. Chica sexy sexy, en bolígrafo sexy, tiene no sé qué, que a cualquiera vuelve crazy. Juego sobrenatural, belleza trópica, sensacional, es que me pone a soñar. Su carita caramelo de azúcar bombón, aroma de tentación que causa adicción. Yo juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón. Son, son, aunque me puse de ladrón, aunque me cierren de polpita, cadena perpetua en prisión. Yo juro que si pudiera quisiera robarme, aunque sea un pedazo de su corazón. Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar. Qué mujer bonita, qué nena más linda, su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar. Mucho iré a escribir canciones como esta. Me gusta demasiado y es casi perfecta, y tú te es el alma de la fiesta. No te fluido y tú eres cuando bailas. Todo lo que quisiera robar tu neta, leo una puerta cuando se manifiesta. Haría lo imposible para que sea MiguelA. Cuántas palabras hay para describirlas? Me captura su belleza, tan dura que impacta. La conocí ayer y hoy no puedo olvidarla Su belleza no puedo olvidarla Su belleza, su belleza, su belleza Haría lo imposible pa' que sea mi guerra Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y me la queda mirando Ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar Qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, es bien especial, me hace suspirar Un poquito con los de tu dieta y sienta Yo, cálmata La Z y la L Ella mamacita A ver que lo hacemos Con los de tu dieta y sienta Con los de tu dieta y sienta Con los de tu cuerpo y su boca Con los de tu dieta y sienta Con los de tu cuerpo y su boca D.J. Electric El Dalmation